El tenso reencuentro entre Belén Esteban y Paz Padilla en su regreso a Telecinco, la presentadora despedida y posteriormente readmitida por orden judicial ha vuelto a los pasillos de su cadena y no parece que la cosa le vaya a resultar fácil con algunos compañeros, bastante tiempo después de que los tribunales obligaran a Mediaseta readmitir a Paz Padilla, la presentadora volvió a pisar los pasillos de Telecinco, como ella misma compartió en sus redes sociales, que Padilla no tendrá una vuelta fácil en algunos entornos de Mediaset como el universo Sálvame estaba más o menos claro pero por si quedaba alguna duda se resolvió este martes, nada más comenzar el magazín de tarde de Telecinco María Patiño ya anunció que hay más amistades rotas comunicando el encuentro entre Belén Esteban y Paz Padilla en maquillaje, donde también coincidió con Kiko Hernández, la situación fue como poco incómoda, yo cuando entro a un sitio y está la gente, yo saludo si no me saludan no saludo, protestó Esteban dejando caer que ni la presentadora dijo nada ni ella lo intentó, eso sí, verse se vieron, hombre, teníamos unos cristales que eran como las cristaleras del Santiago Bernabéu, según la princesa del pueblo, quizás me hubiera gustado hablar con ella, le hubiera dicho que se ha equivocado, que aquí los enemigos no son la que se montó ese día en Sálvame, no me siento culpable de nada, defendí una situación que creí que tenía que defender. Recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana.